Se realizan talleres informativas en instituciones educativas e institutos de la ciudad con la finalidad de buscar solución al problema social de explotación infantil. Así lo informó la directora de Trabajo y Promoción del Empleo, Tania Escalante Segarra, quien indica que se realizará también los talleres descentralizados en Chumbivilcas y Espinar. Sí, en efecto, la Dirección de Derechos Fundamentales ha venido realizando sobre temas de erradicación del trabajo infantil. Es nuestra preocupación y preocupación del gobierno regional del presidente Filipe Ponegona el de trabajar en este tema, ya que es un problema social no solamente dentro de nuestra región, sino también es a nivel nacional y mundial la erradicación del trabajo infantil. Es así que nosotros, como Dirección Regional de Trabajo, hemos venido trabajando en lo que es sensibilización respecto a ese tema. Hemos venido dando charlas durante este primer semestre en diferentes instituciones educativas, como es la Gran Unidad Inca García y la Sola Vega. Hemos venido, hemos ido también a una institución educativa de independencia. Hemos hecho charlas descentralizadas también en la provincia de Canches, en la ciudad de Siguani y también en Espinar, en las instituciones educativas más importantes de la provincia de Espinar. Entonces, estas charlas las hemos dado en forma descentralizada en diferentes lugares de nuestra región. Las charlas están focalizadas para asesorar qué trabajos deben cumplir los adolescentes y menores, qué derechos les corresponden, cuánto es su jornada laboral, cuántas horas deben laborar, puesto que les hacen trabajar más de 12 horas. Jóvenes que son capacitados sobre sus beneficios laborales y la prohibición que hay en ciertos trabajos que no deben de realizar como son en minería, trabajos nocturnos, que debe ser previa autorización del juez de familia. Las charlas sobre todo es qué trabajos están prohibidos para menores, qué trabajos no pueden hacer estos jóvenes adolescentes y cuántas horas deben de trabajar también en el supuesto de que trabajen estos jóvenes de 17, 16 años, qué derechos les corresponden y cuánto es su jornada laboral, cuánto es su remuneración, porque hay mucho desconocimiento, por ejemplo, por las horas que ellos trabajan, obviamente trabajan menos horas, no trabajan una jornada de 8 horas y no es de 6 horas. Entonces, en este caso, por ejemplo, a ellos les corresponde una remuneración mínima vital, cual es 930 nuevos soles. Entonces, se les ha venido capacitando también a estos jóvenes que trabajan sobre sus remuneraciones y beneficios sociales que les corresponden. Y también sobre la prohibición que hay respecto a ciertos trabajos como es transportes, el sector transportes, en lo que es minería, ellos no podrían trabajar, en lo que es trabajo nocturno, previa autorización del juez de familia. ¡Gracias!